Hola, en primer lugar muchas gracias a todos los equipos del Santander en todo el mundo por lo que habéis hecho este último año para conseguir los excelentes resultados que hemos anunciado hoy. Es gracias a vuestro esfuerzo que salimos de la pandemia en una posición aún más fuerte. Hemos aumentado nuestra rentabilidad de forma sostenible, hemos apoyado a nuestros clientes en su transición hacia una economía verde y desde el punto de vista financiero empoderado a millones de personas más, todo ello de forma sencilla, personal y justa. Nuestra diversificación geográfica y de negocios, nuestra escala con cada día mayor colaboración a través del grupo y nuestro foco en el cliente son la base de nuestro crecimiento rentable en todas las regiones, negocios y segmentos. Seguimos apoyando el progreso cada vez de más personas y empresas incorporando casi 5 millones de clientes nuevos durante el 2021. La inversión digital y las mejoras estructurales de productividad nos han hecho más eficientes y más rentables y tenemos un balance aún más sólido con una gestión prudente del riesgo. Todo ello se traduce en una continua creación de valor para nuestros accionistas con una remuneración total al accionista equivalente a un payout del 40% del beneficio ordinario anual. En 2021 hemos obtenido unos resultados muy sólidos a la vez que seguimos construyendo el Santander del mañana. Hemos progresado en la construcción de One Santander a nivel global, aumentando la conectividad en todos los segmentos de clientes. Hemos sentado las bases para hacer de Pago Next el sistema de pago global único para todos nuestros bancos y nuestros clientes y crecido de manera rentable nuestro Digital Consumer Bank. En resumen, en el 2021 hemos cumplido en algunos casos más allá de los objetivos a medio plazo que establecimos en el 2019 a pesar de la pandemia, al mismo tiempo que hemos seguido invirtiendo en el crecimiento futuro del banco. Hacia adelante vamos a seguir centrados en crecer de manera rentable con el objetivo de mantener la ratio de capital al 12% con una disciplina en la gestión de capital aún mayor para poder alcanzar así nuestros objetivos de 2022 y seguir mejorando la remuneración a nuestros accionistas. Gracias a todos de nuevo y enhorabuena por estos excelentes resultados que presentamos hoy al mercado.